Hola gente qué tal bueno acá de nuevo con otro problemita con otro microondas en este caso vamos a enchufarlo y vamos a ver el problema que tiene quería aprovechar bueno para para saludar a todos los suscriptores y agradecerles por por sumarse a este gran grupo que estamos que estamos cada día creciendo más y más así que bueno vamos a ver este amigo a ver qué sucede que no calienta enciende pero no calienta me dice el cliente así que vamos a ver el problema que tiene vamos a enchufarlo bueno ahí tengo el termómetro el cual marca 25 6 el vaso en el microondas y vamos a corroborar vamos a ponerlo un minuto está fría el agua está como cuando recién la pusimos así que el microondas enciende pero no está funcionando como tal así que vamos a abrirlo y vamos a empezar a chequear todos sus componentes para ver cuál es el que está ocasionando este problema es muy importante que miren los vídeos anteriores donde están los procedimientos para poder ver un horno microondas el protocolo que se tiene que seguir para ver estos tipos de artefactos son muy peligrosos si no se hacen las cosas como se deben lo primero es desenchufar el equipo destaparlo y hacer el protocolo tal cual como yo lo digo en el otro vídeo que yo le voy a dejar acá arriba el enlace y en la descripción del vídeo también le voy a dejar los otros vídeos anteriores que muestro cómo se procede en este tipo de artefactos lo que podemos ver es que bueno tiene solamente un fusible de entrada no tiene un circuito de filtrado sino que directamente tiene un fusible y nada más después podemos ver que tiene el grill tiene una resistencia en la parte superior con un termistor de la cámara de cocción y otro termistor en el magnetron y después bueno está la lamparita que son todos 20 acá podemos ver que tiene el motorcito el forzador y lo que podemos ver que la alimentación solamente tiene dos cables así que con esto podemos deducir de que el motorcito del plato giratorio no es a 25 voltios sino que directamente es un motorcito a 220 si fuera un motorcito a 25 voltios tendría que sacar parte del bobinado del forzador tendría que salir otro cable que iría hacia el motorcito del plato acá podemos ver que bueno están los típicos switch de las puertas los cuales que si mayormente el del medio no funciona bien o algo esto generaría un cortocircuito controlado que quemaría el fusible de entrada y después bueno tenemos la tarjeta electrónica la cual podemos ver que tiene tres relés dos relés perdón un relé que es para controlar el transformador y el otro relé que maneja el tema de el grill en la resistencia que está en la parte superior de la cámara vamos a proceder con la descarga la cual se hace con un destornillador y un cable con terminales de mandril está además revisar el cable de alimentación que el microondas enciende el display enciende todo funciona pero no calienta lo que hay que ver más que nada y principalmente es el transformador el magnetron y ver si por ahí el fusible de alta tensión no está quemado también ahora sí vamos a chequear el transformador el multímetro en escala de ohmios con 200 ohmios es más que suficiente vamos a ver el bobinado primario el cual es de 220 voltios en este caso y tiene que tener una resistencia entre 2 y 4 o 5 ohmios así que vamos a ver ahí tiene 3 ohmios así que está perfecto no sé si se puede llegar a ver vamos a ponerlo así está perfecto derivación a masa no la tiene vamos a hacer con el otro derivación a masa tampoco tiene así que en este caso estaría perfecto el bobinado primario ahora vamos a ver el bobinado de 2000 voltios que es donde está conectado el fusible de alta tensión tiene un faston central y el otro sería el mismo chasis de lo que es la carcasa de la masa digamos de todo el microondas debería rondar entre los 100 y los 150 ohmios así que vamos a ver cuánto marca marca 160 ohmios así que está bien luego vamos a ver el tercer bobinado que es el bobinado de 4000 voltios que es el que alimenta directamente ya al magnetron este bobinado sería este cable que está acá que va al capacitor es este de acá y el otro sería el otro extremo de la conexión al magnetron hay que desconectar los cables del magnetron para solamente chequear el bobinado este bobinado tendría que rondar entre los 0,3 y los 1,5 1,7 ohmios 1 ohmios y mayormente el magnetron vamos a revisar su filamento vamos a ver de que esto no tenga derivación a masa no tiene que haber ninguna lectura y ahora vamos a ver los filamentos del magnetron mayormente el filamento del magnetron tiene la misma resistencia que el último bobinado que medimos así que tendría que estar entre los 0,9 o 1 ohmios y no debería tener derivación a masa ahí está 1 ohmios 1 ohmios 1,1 vamos a ver si no tiene derivación a masa no la tiene vamos a ver su otro extremo tampoco lo tiene entonces lo único que nos queda por revisar es es muy raro que el diodo se averíe es muy raro así que lo que vamos a revisar es el capacitor que es muy posible de que esté por debajo de su rango normal acá puedo ver gracias a dios porque si no hay que hay que sacarlo del lugar acá puedo ver que este magnetron este capacitor tiene que tener 1,05 microfaradios así que lo que vamos a hacer sin sacarlo es medir acá lo que tenemos que hacer es poner el rango de microfaradios con dos faradios es más que suficiente y acá tenemos que en este caso en este multímetro tengo que poner esta terminal en esta parte para medir capacitancia 1,1 microfaradios está pero buenísimo está re bien así que ya descartamos de que sea de que sea el el capacitor de alta tensión lo que nos queda por revisar es el fusible de alta tensión este fusible ronda entre bueno acá mismo lo dice es de 800 miliamperes de 5 kilovatts 5 kilovoltios serían 5000 voltios esto soporta 5000 antes de destaparlo y todo eso vamos a medirlo directamente así como está encapsulado en este plástico vamos a medirlo este debería dar continuidad así que vamos a volver a cambiar este terminal a donde estaba antes y vamos a ponerlo en continuidad es en esta parte donde figura el diodo ahí para medir continuidad vamos a escuchar un pitido vamos a poner este terminal y debería dar continuidad si es que el fusible está en perfectas condiciones como podemos ver el fusible está cortado así que lo que podemos deducir de que el fusible está quemado porque se quemó el fusible bueno las causas de que se queme el fusible puede llegar a ser de que el magnetron esté en corto que el transformador también esté en corto con derivación a masa eso genere un alto amperaje y que me el filamento de del fusible de alta tensión también puede llegar a ser de que el fusible haya venido defectuoso de mala calidad y el excesivo uso de microondas haya generado una fatiga en el fusible y éste se haya cortado de por sí así que como corroboramos de que de que el magnetron marca la resistencia que debe marcar sus filamentos no está derivado a masa revisé también las dos imanes que tiene por dentro que son dos también están en perfecto estado hay muchas veces que por ahí si los imanes están quebrados también puede generar ciertas fluctuaciones en la alimentación y puede generar un corto el transformador también no tiene derivación a masa su resistencia su bobina se están en perfecto estado el capacitor de alta tensión también yo tengo otros fusibles así que voy a usar este fusible que de las mismas características que el otro lo voy a colocar y vamos a hacer funcionales vamos a armarlo a taparlo y hacerlo funcionar no se debe hacer funcionar este equipo destapado es muy peligroso sí o sí hay que ponerle su tapa antes de hacerlo funcionar vamos a corroborar para quedarnos tranquilos que este fusible tiene continuidad así que vamos a utilizar este fusible el fusible que teníamos vamos a armar y vamos a enchufarlo a ver qué pasa vamos a enchufarlo el vasito de agua vamos a corroborar cuánto no está midiendo ahí no está diciendo que tiene 25 5 vamos a ver si llega a los 60 grados y cocción rápida se nota no sé si pueden llegar a ver el humo que sale de la del vaso vamos a ver ahí marca 22 2,5 24 se toma su tiempo el tonomómetro igual 51,9 51,9 llegó el vaso se puede ver lo caliente el humo como sale 61,9 bueno pudimos ver de que era el fusible de alta tensión igual voy a hacer más pruebas antes de entregárselo al cliente voy a seguir usándolo para ver si no tira alguna otra falla pero en sí ya estaría solucionado y realmente fue un componente que en sí es barato creo que mil pesos no llega a valer que es muy bueno saber no por ahí arreglar pero tener conocimiento por lo menos para no ser estafados espero que este vídeo les haya les haya ayudado en algo como siempre los espero en el siguiente acá arriba les vuelvo a indicar que dejo los vídeos anteriores para que sepan bien cómo se chequeó microondas y no cometan ningún error antes de hacer esto no metan manos sin ver los anteriores vídeos así que bueno un saludo a todos y nos vemos en el siguiente vídeo chao un abrazo